Estas son algunas de las noticias que usted leerá este jueves en su periódico Kronik. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que el DF deja de ser DF y se va a convertir en Ciudad de México, que ahora la Asamblea va a ser un Congreso local en forma, y otra serie de elementos que generan autonomía política para la capital de la República. También en otras actividades legislativas, en comisiones, se aprobó que el CONACULTA pase a ser Secretaría de Cultura. Esto seguramente se votará en el Pleno el propio jueves. En otros temas continuaron los actos vandálicos de miembros de la CENTE en Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez arremetieron contra el hotel donde estaban los miembros de la Policía Federal, contra los vehículos que estos tenían, e incluso secuestraron, retuvieron, dicen ellos, a un agente. Mientras eso pasaba, también lograron impedir el segundo día de evaluación allá en Chiapas. Hubo un corte de fibra óptica que impidió que los maestros, los miles que habían asistido, pudieran realizar su prueba. Respecto a la reforma educativa, quien dijo verdad desde aquí lo fue el rector Enrique Graue. Señaló que la parte que se está instrumentando hasta ahora es la primera, que es esencialmente administrativa, quien controla la educación y que falta lo principal, que es una reforma a los contenidos, a los métodos, a la educación misma. Tenemos una entrevista exclusiva con el secretario de la Defensa. El general Cienfuegos nos dice que las Fuerzas Armadas se van a quedar en Guerrero durante todo el 2016, combatiendo al crimen organizado y lo que piensa también es que con esto se promoverá la rehabilitación de Acapulco como espacio turístico esencial de este país. Terminamos con dos notas. Una es judicial y es que una juez declaró que no había manera de aprender a Arturo Escobar, el exsecretario, exsubsecretario de Gobernación y exdirigente del Verde, porque estaba mal hecha la, digamos que la instrucción legal de parte de la FEPADE. La otra es muy buena. La Secretaría de Salud señala que México ya ha emitido una vacuna contra el dengue, ha aprobado su calidad y está aprobada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.